Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su casita Cocenando con Fania. El día de hoy les voy a presentar un remedio casero, un té, buenísimo para combatir la desinteria, el vómito y dolor de cabeza. Es un árbol que yo tengo la fruta de tener afuera que se llama pinzán o amúchil. Y da estas hojas pequeñitas que le fui a cortar ahorita, con el que vamos a hacer este té. Yo voy a escoger algunas hojas. Esta hoja, esta herramienta se debe de hacer con cuidado porque tiene espinas. La ramita tiene espinas, entonces pues hay que quitarle las hojitas con bastante cuidado. Y el día de hoy me decidí a hacerles este té porque pues en cualquier momento uno lo puede necesitar, ¿verdad? Así que ya sabemos, y si ustedes tienen la fruta de tener un guamúchil o un pinzán ahí cerca de su casa y tienen algún problema de los antes mencionados. Ya que la desinteria pues es una infección en los intestinos que este... Cuando tienen la desinteria empiezan a hacer este... Ahora sí que poco con sangre, porque se están deshaciendo los intestinos dentro. Entonces es importante que la... este, ataquemos de apenas empiece. Además que el malestar es muy feo, duele la panza. Este, y en fin, que ocasiona muchos trastornos de salud, ¿no? Y esta es la ramita que yo fui a comprarle, cortarle allá afuera. Este, por ahí les voy a enseñar el árbol también. Y yo voy a estar escogiendo más o menos un poquito así de hojitas que son pequeñas. Vamos a hervir, a poner a hervir un litro de agua, del cual vamos a estar tomándonos tres veces al día esta infusión. Y vamos a tomarlo durante tres días. Ya saben que mujeres embarazadas consulten al médico. Para los niños también mayores de ocho años, para los bebés este té no es recomendable ya que están muy pequeñitos. Este, y también deben consultar al médico en cuestión de los niños, ¿no? Es importante que esta enfermedad se ataque desde el principio para que no siga creciendo los malestares en el cuerpo. Ya que es una deshidratación muy horrible. Cuando yo era niña seguido me daba, así es de que uno de los remedios que mi mamá nos hacía, en paz descanse, era una... estas hojitas que hoy les presento. O sea, yo sembré ese árbol hace algún tiempo y creció bastante. Casi no da frutos, ¿eh? Porque es un árbol mexicano y este está acá en Estados Unidos. Así es de que este, si nació, da hojas, puedo utilizar las hojas para los remedios, pero hasta ahorita nomás ha dado como tres rosquitas que son de este tamaño, de fruto. Así es de que pues por lo menos utilizo las hojitas. Y aquí tengo yo mi agüita que está a punto de erudir, al cual le voy a poner las hojitas. Y vamos a dejar que hierva este té durante 10 minutos. Lo vamos a dejar que repose 10 minutos. Y en cuanto repose los 10 minutos yo regreso con ustedes para indicarles de qué manera se debe de consumir. Ahorita nos vemos. ¿Qué tal amigos? Pues este es el árbol del guamuchilo del pinzán. No sé cómo ustedes lo conozcan. Déjenme enseñar las hojitas más cerca. Para que las conozcan. Estas son las hojitas. Realmente son pequeñitas. Pero este es un árbol buenísimo ya que la corteza contiene nutrientes para el cáncer. Y las hojitas del cual vamos a hacer el té el día de hoy. Son buenísimas para combatir la desinteria, el vómito, el dolor de cabeza. Vamos a ver de cerquita las hojitas para que las vean. Miren, estas son las hojitas. Realmente son hojas pequeñas. Bueno, unas tan amarillas y así, ¿no? Pero quería que las vieran de cerquita para que vieran que son unas hojas pequeñas. Amigos, pues ya mi agüita está lista. Ya hirvió 10 minutos, se reposó otros 10 minutos. Ya es hora que nos vamos a servir la primer pasita del día. Es un té que tiene poco color. Vamos a probarlo. Pues yo no tengo el problemita ahorita, pero no me gusta desperdiciar los tés. Es un té que no sabe mal. Sabe, este, casi no tiene sabor. Para que se te quite la desinteria, que como les digo es una infección intestinal muy fuerte, este, te debes de tomar 3 tacitas a 4 tacitas al día. En 3 días más o menos ya se te quita el problema. También es buenísimo este té para controlar los vómitos, para cuando te duele la cabeza. Es una maravilla esta hojita, este, bondadosa que nos da la naturaleza, Dios Padre, para mejorar nuestra salud, mejorar nuestra calidad de vida. Si tú tienes este problema y tienes la fortuna de tener un árbol de estos allá en tu casa. Generalmente allá en México este árbol nace en el campo. Es este, pues allá donde yo vivía en México había por todos los lugares, este, los guamucheles o los pinzanes como ustedes lo conozcan. Es un árbol que tiene muchísimas propiedades. Como les digo, la corteza también tiene propiedades contra el cáncer. Igual se prepara así en té. Así es de que es una planta maravillosa. Bueno, es un árbol maravilloso que nos proporciona, pues la salud cuando nosotros la requerimos. En este caso, pues este, este té es buenísimo para la desintería. Y, como les digo, mujeres embarazadas, consulten al médico. Yo no soy doctora, yo solamente utilizo los remedios naturales. Y también para los niños, también consulten al médico. Pero yo les sugiero que niños mayores de 8 años, pues bien, ya lo pueden tomar. No tres tacitas al día como nosotros los adultos, pero sí les pueden dar media tacita en la mañana, media tacita en la tarde, media tacita por la noche. Y como les digo, este es buenísimo para la desintería. Así es de que, mis amigos, espero que alguno de ustedes se beneficie con este té que, como les digo, no sabe mal. A los tés, no se les ponen dulzantes de ningunos para que el efecto sea, este, más rápido. Y, pues sea más benéfico para nosotros, ¿verdad? Amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar, darle manita arriba, compartir. Estos videos, porque de esta manera nosotros nos inspiramos a seguir creando contenido para ustedes. Y, que Dios Padre me los bendiga y me los mantenga saludables. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye. Adiós.